Oigan, pues algunos de los que están aquí estuvieron la vez pasada en la charla donde también estuvo el maestro Héctor Quintanar. Y estuvo riquísimo porque también fue ahí un intercambio de pareceres y de ideas con el albantro. Y eso dejó varios temas. Entonces tenía que ahondar y indagar dentro del tema del periodismo, del desarrollo de la fotografía documental, ¿no? Entonces, bueno, ya había más o menos un pequeño antecedente de la chamba, ¿no? De albantro, como todos la conocemos, ¿no? Como la calidad de trabajo que tiene, pues la experiencia, que eso es lo que nos vamos a compartir hoy, ¿no? Todos sientanse libres de cualquier momento a hacer las preguntas que quieran. Creo que hay muchos temas que podemos abordar. Pero uno de los que me llamó mucho la atención la vez pasada era que coincidían que el tocayo Héctor Quintanar y el albantro, ambos son antropólogos. Y esa parte de cómo es que ellos llegan a la fotografía, cómo es que ellos abordan la fotografía, y me llamó mucho la atención una respuesta de albantro, que fue la que creo que me marcó en el término que me daba hoy escucharlo, ¿no? Que era que como antropólogos, ellos tienen como esta curiosidad y esta capacitación, quizá, para dentro de su ejercicio de periodismo, hacer las preguntas correctas, ¿no? Porque entonces la pregunta correcta te va a llevar a una respuesta y a una búsqueda, me imagino. Bueno, ¿cómo es que llegas tú a hacerte esas preguntas, albantro, para llegar a hacer una cobertura de un evento, de una noticia? ¿Qué preguntas te haces habitualmente como estándar para empezar a abordar un trazo noticioso, por ejemplo? Sí, bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Quiero que quede claro que estoy aquí porque Óscar no quiso. Y se dijeron, pues, el repuesto. Y, bueno, de verdad admiro mucho el trabajo prácticamente de todos los que están aquí. Y entonces voy a tratar de ser como muy conciso en lo que voy a decir. Tengo pánico escénico, así que no saquen de onda si me apendejo y así. Adelante, Adelante. Bueno, efectivamente, maestro Héctor, creo que lo único así como realmente chido que te da estudiar antropología es que llevas toda una formación durante todos estos años en hacer preguntas. Hay como toda una cuestión de método, pues, para hacer preguntas, para hacer las preguntas correctas, ¿no? O para obtener al menos la información que tú quieres. En periodismo, bueno, la cosa es muy básica, ¿no? Primero es así como, ¿qué está pasando? Y a partir de eso, pues, las preguntas van surgiendo y las va respondiendo, ¿no? Es como bien importante, de pronto, y se los puedo decir sin lugar a dos, Óscar, que de pronto como fotoperiodistas se nos olvida hacer preguntas y llegamos a lo que llegamos. Vemos que algo se mueve y hacemos las fotos y después preguntamos, ¿no? Eso también es válido porque, bueno, porque de pronto las cosas pasan rapidísimo, ¿no? Y mejor que te digan, o mejor tener la foto, aunque te hayas equivocado un poco a la hora de hacerla, a no tener nada, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, creo que lo interesante que también había dicho el maestro Kuntanar es como ese ejercicio de búsqueda, y el periodismo te da eso todos los días, ¿no? No es algo así como que salgas a ver qué foto te vas a encontrar, sino sales a hacer fotos. Y eso lo haces diario. Creo que en ese sentido, pues, es como una, de formas de una disciplina bien perra, bien férrea, ¿no? Haces fotos todos los días, y todos los días tratas de buscar algo que sea interesante, ¿no? ¿Te encuentras tú en ellas? ¿A ti mismo? Sí y no. No, no, de pronto pasa que muchas veces, y me pasó a mí, empiezas a trabajar en un periódico, de pronto ya te encuentras trabajando para dos periódicos, y empiezas a resolver problemas, ¿no? Empiezas a producir y a producir cosas que tienen que ver con tu trabajo. Pero en ese camino, muchas veces olvidas tu trabajo personal. Y cuando te das cuenta, pasan años sin que tú hagas esa búsqueda hacia el interior porque te la pasas trabajando, ¿no? Porque también los medios sí exigen como un ritmo, un ritmo de pronto que está aforado, es loco, ¿no? No hay tiempo para nada, pues. Y ya después, no sé, a mí me pasó, estuve como no sé cuántos años en el limbo, ¿no? En ese sentido, y hasta que encuentras que no puedes más, pues. O sea, tienes que buscarte efectivamente en las fotos que haces. Es lo que haces y tienes que buscarte ahí, ¿no? Y en ese punto, ¿cambia la foto? ¿Se vuelve mejor? ¿Se vuelve más comunicativa? ¿O qué es lo que pasa? Porque debe pasar algo, ¿no? No sé si mejor, ¿sabes? O sea, yo veo mis fotos y de plano no me gustan y no estoy conforme y así. Y no, no, es en serio. O sea, no sé, no puedo decirte así como voy a, de aquí para acá mejoré, de aquí para acá no, ¿no? O sea, no lo sé. También creo que de pronto esas mejoras tienen que ver con lo que decíamos hace rato, con la disciplina. Si lo haces tanto, pues en algún momento va a salir bien, ¿no? Pero sí, esta búsqueda, más que creo, más que mejorar, en el sentido así estético, mi foto es mejor, sí, por lo menos creo que adquiere una personalidad. Y a lo mejor tu personalidad le guste o no le guste a la gente, eso es otra cosa. O alguien puede decir que eso tenga que ver con una buena foto o no. Pero al menos es tuya. Y en ese sentido, pues tú te encuentras ahí y le empiezas a desarrollar y empieza como a fluir eso, ¿no? Claro. De los que están aquí, ahorita ya en la llamada, veo que hay algunos que también hacen fotoperiodismo. Les pasa lo mismo, de que se han perdido tanto en cumplir con un trabajo que de repente se olvidan también de su esencia, de algo de ustedes. Por ejemplo, Sam. Pues, pues sí, yo soy como muy nueva en la foto en general y creo que lo que más hago de foto, pues eso es el fotoperiodismo. Y sí, sí pasa, pasa que tienes que cumplir y de pronto tienes que mandar solamente lo que piden y ya, ¿no? Es como todo. Y lo más cuadrado, lo más rápido, eso es lo que tienes que enviar. Bien, entonces, si hay un estilo, una búsqueda personal que de repente se le abandona y que tienes que dejar un tiempo hasta que tengas el tiempo o la oportunidad de ejercer también. Sí, yo creo que sí, cuando, cuando estás trabajando en algo en específico, cuando tienes como el tiempo, no sé, yo admiro al Bantro, por ejemplo, que manda fotos súper artísticas en manifestaciones, y así de, wey, ¿cómo puedes? Pues tienes que mandar algo así súper, en chinga, ¿no? Oigan, por ejemplo, Bantro, ¿cuál sería entonces ese yo que abandonaste en un momento dado y que de repente quieres retomar en ti, ¿no? Como el tema de personalmente, ¿qué es la fotografía que te gustaría hacer o cómo es el estilo de fotografía que te gustaría hacer más? Mira, creo que además, esa pregunta es como muy compleja porque implica que perderse implica que de alguna manera siempre quisiste ir hacia un lugar y de pronto no supiste para dónde. Lo cierto es que muchas veces en el fotoperiodismo pasa que te vas encontrando el camino conforme lo vas andando. No tienes algo planeado, no dices, quiero que mis fotos sean así o sean de otra forma, ¿sabes? Yo de entrada, pues, no soy de formación fotógrafo, aunque toda mi vida he tenido como ese acercamiento con las fotos, pero de hecho la cosa técnica y eso lo aprendí pues prácticamente en el camino que estaba estudiando en la facultad, ¿no? Cuando salí, bueno, todo el mundo que tiene una cámara en la facultad quiere hacer fotos con Sebastián Salgado, ¿verdad? Pero pues luego te das cuenta que no se puede hacer, ¿no? ¿Cómo es la foto que quiero? No sé, o sea, creo que la cosa es que el discurso que estés como manejando a la hora de hacer tus fotos, lo vas descubriendo conforme vas haciendo las fotos y después dices, ¿what? A lo mejor no está tan mal, ¿no? Y en ese sentido, bueno, adquieres como un compromiso, al menos en mi caso, con esa actividad, pues, con el asunto de la foto. de verdad, yo cuando veo a gente como Oscar, que es de formación fotógrafo y supo muy temprano que quería ser fotógrafo y lo desarrollo tanto y tan bien, me da cierto nivel de envidia, ¿sabes? o sea, en algún momento voy a poder hacer las fotos que hace Oscar, ¿no? creo que al final hay que pues ubicarse humildemente donde uno está y saber que desde allí puedes decir algo y en ese sentido creo que vas a empezar como a encontrar ese camino del que hablabas, maestro actor y en ese sentido también pues mejorar, ¿no? Oye, me comentabas que bueno, de formación no eres fotógrafo, ¿no? como muchos de nosotros, ¿no? en su momento tampoco yo estudié por ejemplo y empecé a ejercerla y empecé a estudiarla después ya que empecé a avanzar en el camino y justamente creo que así fue como también me fui este encontrando, encontrando mi estilo, mis gustos, mis placeres y también mis habilidades, ¿no? ¿Cuál es? Hace unos días también hablábamos con Quintana Roo de este tema, ¿no? de que hay una ética, una responsabilidad, hay varias cosas que van detrás de la fotografía, cualquier género que sea, pero en el caso de fotoperiodismo hay como lineamientos, hay marcas bien gruesas, ¿no? que hay que mantener y respetar. Pero en los aspectos técnicos, ¿cuáles han sido los retos más grandes con los cuales te has enfrentado al no ser de formación originalmente fotógrafo? Miren, en ese sentido yo soy una persona muy afortunada porque cuando llegué a los medios de comunicación y empecé como con esa onda de quiero hacer fotos, me encontré con mi amigo y mi maestro Luis Ayala, que de la nada así dijo, oye, ¿quieres aprender fotos? y le dije que sí, y pues ahora vamos a hacer fotos, ¿no? y fue como un tutor para mí en el inicio, ¿no? y me enseñó como toda esa cosa técnica y creo que eso es bien importante de las cosas que pasan en los medios. Siempre hay alguien que te echa la mano y alguien de quien puedes aprender y que tiene esa apertura y esa disponibilidad para enseñarte, ¿no? Dicen muchos que antes no era así, que los fotógrafos eran muy celosos de la cosa del conocimiento y yo creo que ya no podemos ser así de entrada porque las cosas que no quieres enseñar están en YouTube, pero además porque no tiene ningún sentido, ¿no? como ser envidioso, ser celoso y creo que por ejemplo ahorita en los medios de comunicación te puedes encontrar fotógrafos así de muchísima experiencia que son muy abiertos y muy dispuestos, ¿no? En ese sentido, pues yo sí fui muy afortunado y la cosa técnica la resolví en muy poco tiempo gracias a estos cuates, ¿no? O sea que de ahí viene esa parte de cuando aprendes a usar la herramienta, el mensaje es la parte en la que tienes que enfocarte más, ¿no? Porque la herramienta ya está dada de alguna forma, ¿no? Te la proveyeron de una manera amigable, ¿no? No puedes buscarla ni pelearte por ella, ¿no? Claro, me acuerdo que Luis decía mucho como esta onda de, bueno, la cosa técnica es como cuando aprendes a manejar y metes las velocidades, ¿no? Así funciona, llega un momento en que no piensas, voy a meter segunda y luego tercera, y así si no soy simplemente lo haces. Creo que ahora así uso mi cámara, no estoy pensando realmente después en los aspectos técnicos, sino estoy pensando como en cómo va a salir la foto y lo que quiero que pase adentro de mi formato y ya, ¿no? Creo que algo bonito, y tú lo acabas de mencionar, de la fotografía actual y de medios como este que estamos teniendo ahora mismo que nos permite ver pues que este cabrón talentoso, chingón, que se llama Alberto Delgado, es humano y es súper amable, súper amoroso y súper compartido. Creo que esto es lo que estamos promoviendo, ¿no? A través de esto y esa capacidad tuya de ser humano y de ser humilde también debe representar, me imagino, que un elemento que interviene en la fotografía, para bien y para mal, para bien en todo el sentido de lo que buscas capturar en lo que haces todos los días como tu disciplina férrea de tomar fotos de algo todos los días que documente el suceder diario de tu entorno, pero también existe otro aspecto que es el que se volvió feo hace unos años y que se volvió más pesado que justamente ayer vivimos de nuevo, ¿no? el riesgo que corren los fotoperiodistas en diferentes entornos, ¿no? ¿Juega para ti un factor importante esos riesgos que existen en el entorno fotoperiodístico para el quehacer tuyo? Mira, no, o sea, yo creo que uno no puede vivir con miedo, ¿no? Este, uno puede, no puede salir de la calle pensando que se lo va a llevar la chingada, pues. Creo que todas estas cuestiones de de la escalada que hubo en la cosa de la inseguridad nos llevaron pues a a cosas bien bonitas, o sea, construir comunidad en un entorno donde normalmente era competencia, ¿no? hicimos como empezamos haciendo reuniones los fotógrafos, nos este, hicimos un grupo de telegram donde nos avisábamos y ya estábamos en casa, por ejemplo, para nosotros fue muy traumático, y Oscar no me dejará mentir, la muerte de, bueno, el asesorato de de Rubén, de Rubén Espinosa, que era pues amigo nuestro, era groupie de la banda de rock, y y pues perderlo para nosotros fue como algo bien traumático, ¿no? Pero también es cierto que a partir de eso la dinámica entre nosotros cambió y hay que decirlo, creo que cambió para bien. sí, creo que hemos logrado una comunidad de fotógrafos de prensa y y eso es bien interesante, ¿no? Creo que también pues nos cuidamos más, pero no es algo así como un factor que nos impida hacer fotos, ¿sabes? No hay una rebelía, no hay una rebelía ante el sistema que te busca oprimir y dices, no, ni madres, no me voy a dejar y quiero salir más afuera todavía y hacer lo mío con más síntesis, ¿no? Seguro, seguro, yo de pronto admiro así como mucho a la gente que estamos en una reunión en un cantín echándonos unas chelas y pasa algo y sale corriendo con su cámara todavía, ¿no? Porque pasó algo y y de pronto no medir que eso puede ser peligroso sino cuando ya lo vemos y entonces pues ya tenemos como toda una también una formación, ¿no? Creo que a todos nos queda claro que ninguna foto vale que te metan un balazo ni que te golpeen ni nada de eso, ¿no? La seguridad es la integridad personal es lo primero, ¿no? Me acuerdo mucho que Luis decía, pues, un fotógrafo cobarde no hace fotos. Pero un fotógrafo muerto tampoco, ¿no? Entonces, este, pues, pues hay que mediar entre, entre esas cosas de no ser cobarde y, y seguir vivo, pues. Sí, como dice mi abuelita de nuevo, el panteón está yendo de valientes. Seguro. Oye, ¿ya vieron a Alex que va manejando su camión acá bien chingón? Sí. Es un toquio. Usted va a ver la cara de calle, güey. Ay, Alex. Está viéndose acá, güey, qué pedo. Eso no está bien. Te pongo la sirena. Oye, ¿qué anda con el foquito rojo, güey? Ese que tiene Alex. Oye, Alvandro. Dímelo. Escuchas, yo te hago una pregunta, güey. Observo en tus fotos que definitivamente la cámara se volvió una extensión de ti, ¿no? Ya es parte de ti la cámara, es una extensión. Es mi cruz, güey. Y veo que plasmas un pedacito de tu alma en cada foto, güey. Se ven mucho, muy nostálgicas tus fotos. Te quiero preguntar algo, güey. ¿Te da miedo morir, güey? Con todo lo que estamos platicando, todo ese rollo, güey. ¿Te da miedo morir? No. Creo que lo que me da miedo es como morir sin haber hecho algo bueno, ¿no? No tanto el hecho de morirte, sino esa cuestión de morirte que tu vida haya sido como algo improductivo o cualquier cosa, pues, ¿no? Parte del esfuerzo de los fotógrafos, creo, es que algo quede, ¿no? Cuando trabajamos. ¿Para qué haces fotos? Pues, ¿sabes que esas cosas se van a quedar ahí muchos años después de que te mueras? En teoría, ¿no? Entonces, sí, sí, no sé, no me da miedo morirme como tal, pero sí me da miedo morirme antes de hacer algo interesante. Qué chido, ¿no? Pues, gracias. ¿Otra persona, alguna pregunta, Clarita, Iván? Albatro, yo, Arahid. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Oye, cada vez que sales a tu día a día, haces un tipo de ritual, te encomiendas a alguien, te untas aceite del zorro, ¿qué? ¿Sabes que vas a ir a la calle, o sea, vas a poner en peligro lo que tú acabas de decir, igual, no tienes miedo de toda la muerte, ¿no? Pero, sabes que andando en la calle salimos, pero no sabemos si regresamos, ¿no? Sí, claro. Este, no, no, yo me acuerdo que muchos amigos, sí, ¿sabes? Por ejemplo, Luis decía, Luis decía, Luis Ayala decía que él ponía, ponía una, una cartulina o, donde decía, trae una foto y lo pegaba en su puerta y era así como, cuando vuelvas, es porque ya traes una foto, ¿no? Una buena foto. No, yo no, realmente no tengo así como rituales, excepto, soy un hombre muy simple de costumbres, hago casi lo mismo todo el tiempo, nada más me cercioro que le di de comer a mi gata y ya. Y sale. Bueno, gracias. Oye, Albatro, una pregunta. ¿nos puedes narrar alguna anécdota de alguna foto que te haya costado mucho donde hayas, no sé, puesto en peligro tu vida o que haya sido algo así como peligroso, no sé, alguna anécdota particular? Más que peligroso, creo que, bueno, sí tiene que ver con toda esta cosa de violencia, pero hay una foto que a mí me, me costó mucho trabajo por varias cosas. No recuerdo qué año era, pero estaba todo ese rollo de las muertas de Juárez, no sé si recuerdan algunos, algunos son muy jóvenes y a lo mejor no. Pero este, tú no, Tego, tú no. ¿Te acuerdas? Yo también. Tú sí te acuerdas. Una vez murió una chica que era de Ángeles Recabada, de una ranchería con Ángeles Recabada. Y este, y la, bueno, el gobierno del estado patrocinó, pues, el asunto del viaje del cuerpo, etcétera, ¿no? Y a nosotros nos envían, pues, para ver como la recepción de eso, ¿no? Que era una cosa así ya de suyo, de entrada, era una cosa terrible, ¿no? Recuerdo que llego y, pues, la gente de la casa estaba prácticamente todo el pueblo, un pueblito muy chico y este, nos atendieron así bien chido, ¿no? Si llegan, nos dieron de comer, es súper chido. Cuando llega el cuerpo, pues, todo el ambiente así cambió radicalmente, ¿no? Era una cosa súper triste. Y yo recuerdo que una de las tías de la niña esta que que trajeron estaba llorando tan fuerte que se estaba arrancando los pelos de la cabeza, ¿no? El cabello. Se estaba jalando el cabello. Y yo estaba enfrente de ella y le hice fotos, pero parece que no me estaba, o sea, ni me estaba viendo. Estaba yo enfrente de alguien que que no podía estar más triste. Preguntas. ¿Hay un hombre? Sí. No, no tenemos cuatro millones de... ¿Cuatro millones de qué? Ah, ahora. Y este, y bueno, eso a mí me impactó muchísimo, el ver una una persona que estuviera como en el como en el más alto grado de tristeza en donde no le importaba ni el dolor que se podría sentir cuando te arrancas el pelo o que te estén viendo cuando estás haciendo eso, ¿sabes? Para mí creo que fue una cosa así súper traumática, ¿no? Bien, bien triste. ¿Por ahí? ¿Mande? ¿Tienes la foto por ahí? No, a la mano no la tengo, perdón. Elbantro. Sí. Este, ¿te ventarías tú a hacer, si sería el caso, que esperemos que no, pero, irte, decidirte de corresponsal de guerra? No lo sé, creo que también pues hay cosas que físicamente uno ya no puede hacer, bueno, llega una edad en que está cabrón. Como... Ah, ¿lo hubieras hecho? ¿En tus buenos tiempos? Sí, probablemente sí. Sí, sí, probablemente sí. ¿Sabes? Yo tengo un conflicto con eso, de pronto, con esa cosa del... del WordPress Photo, por ejemplo, porque me parece que es así demasiado culto a la imagen esta violenta de guerra. Me parece que hay muchas cosas que valdría la pena ver más que eso, ¿no? No sé si me gustaría estar ahí, lo haría, pues, a lo mejor por morbo, pero no estoy seguro que me guste, ¿no? O más bien así como, no que no de guerra, sino que sepas que va a haber un peligro inminente. Bueno, aquí nos ha... Aquí nos ha pasado eso. Un conflicto. O sea, aquí llegó un momento que sí estábamos como en guerra, o llevo las heras en las calles, ¿no? Sí, sí. Nos aprendimos como todo el ritual. Oscar, Oscar incluso hasta llevó cursos de eso, ¿no? Granal, donde te enseñaban a esconderte por si las balaceras y ese tipo de cosas, ¿no? No lo oímos, no te oímos, güey. Sí, este, mira, yo creo que voy a tener que salir en un ratito porque va a empezar una, voy a entrevistar a Flavia y se instaló ahí junto. Este, solo quiero hacer un comentario, no sé si me escuchen. Creo que para hacer buena, buen fotógrafo tienes que ser buena persona y Alvantro creo que es un tipazo. Creo que si eres una mala persona no sirves para esta chamba, como dijo Kapuscinski. Creo que Alvantro, pues, no toma fotos para su periódico, lo que hace rato comentaba Sam. Creo que toma fotos para él, que le gusten a él y entonces eso es lo que te hace bueno. O sea, al final los medios siempre te van a pedir una carita para rellenar y Alvantro va más allá de eso. Me tengo que despedir. Felicidades a todos, me dio un gusto saludarlos. Saludos. Gracias, Oscar. Qué chido. Siempre no respondió a lo que le preguntamos. Eso hace. Ah, perdón, lo de fotógrafo de guerra. Pues es chido capacitarse porque la verdad es que es muy bueno capacitarse porque cometemos muchos errores. nos tocó una guerra. Eso de ser fotógrafo de guerra, pues si estás en Veracruz prácticamente a veces tienes que ser un poquito fotógrafo de guerra y cubrir cosas de narcos y cosas muy cabronas. Creo que Veracruz tiene todo. O sea, si te gusta eso, pues aquí puedes practicar. Hay cosas muy cabronas. Capacitarse está chingón porque a veces cometemos muchos errores y desde el momento en que tú estás subiendo cosas a tus redes sociales de tu familia de tus hijos y estás poniéndote como en riesgo. El momento de una cobertura de una balacera, el momento de también saber un poco de primeros auxilios es indispensable. Cosas que, como dice el Bantro, lo aprendimos a los chingadazos con la muerte de Rubén. Creo que aprendimos a cuidarnos, nos monitoreamos cada que hacemos una cobertura de riesgo. Pero pues, pues bueno, ya con una chelita les platicamos más a vosotros. Sobre, sobre, loco. Quírate, viejo. Dale. Gustazo. Igual, viejo. Tengo una pregunta al Bantro. Sí. Tú eres una persona muy serena, muy tranquila, tímida, hasta cierto punto. Ya, para no estar más atentado. ¿Cómo vences eso a la hora de hacer una foto? ¿Cómo combates tu propia personalidad cuando tienes que encarar uno a uno una toma como el caso de este de la señora que decías que estaba muy triste y estabas 30 a ella tomando una foto? Pues no lo venzo, güey. O sea, realmente creo que los que me conocen saben, por ejemplo, que a la hora de trabajar soy muy discreto. De pronto, si no pones atención, pues ni me ves. hay fotógrafos y meta respeto muchísimo y admiro muchísimo que haya gente que tenga esa capacidad de entablar esas comunicaciones con la gente a la que le hace fotos y que esté como siempre entablando un vínculo. Yo no hago eso, ¿no? No es algo que yo pueda hacer. Lo hago cuando es indispensable o cuando no queda de otra. Pero trato siempre de mantener una distancia, como ser muy prudente y siempre como privilegiar lo que pasa dentro de mi cámara y no lo que está afuera, ¿no? Este, es una división así como muy loca que creo que se puede hacer en la cabeza de una persona y decir, mi única preocupación es lo que está aquí adentro, ¿no? Una pequeña intervención, bueno. Sí. No, nada más. Aquí estoy. Una vez me platicaste, bueno, Albantro va mucho ahí al lugar de mi trabajo y de repente en esos tiempos muertos platicamos mucho y como lo pueden ver él siempre es muy sencillo, o sea, siempre le decimos, no mames, Albantro, qué chingona, que no sé qué, pero él siempre es así de, no, pues, no sé, o sea, y este, y una vez él me platicó que él resuelve mucho, bueno, ahorita contestando lo que dice este de Víctor, creo yo, que Albantro muchas veces es muy observador a diferencia de muchos de nosotros que como que se avientan al ruedo en chinga y él es como que el que está primero observando, observando, observando y de repente, pum, como él dice, silencioso, ahí atrás, toma la foto y cuando tú ves así, hiciste puta, 500 fotos, escoges, a la madre, no, pues no sé y él dice, esta es la foto, como cuando fuimos al Molonga, por ejemplo, cuando ve, dice, no mames, o sea, este güey llegó y lo castramos mucho porque decimos, no mames, Albantro, ya, no vayas a subir ninguna foto, o sea, se ha vuelto un castre, pero le aprendemos mucho a él en ese aspecto porque él ve mucho lo que es la composición y él una vez me lo dijo, es que yo tal vez no tenga la mejor cámara o tal vez no, pero lo arreglo mucho con la composición, o sea, y eso, él lo dice de una manera sencilla, pero pues si nos ponemos a pensar, pues la composición en una fotografía es todo, entonces, este, bueno, platícanos un poco de ese sentido de trabajo que una vez me platicaste, pero pues, como contexto a lo que dijo Víctor, creo. Sí, bueno, te digo, normalmente, pues, tengo pánico escénico, no me gusta la gente, entonces trato como de no, no emiscuirme mucho, pues, en donde haya multitudes y así, entonces lo que hago es de pronto, pues sí, alejarme un poco de las cosas y observar, ¿no? Además, qué bueno que eso fue, Oscar, porque sí le puedo decir esto, creo que Oscar es el tipo con más suerte del mundo, güey, el vato sale y se encuentra algo que está explotando, o a gente que están así disparando, o sea, cosas así y no le crees, ¿no? Cuando él agarra la cama, las cosas se pasan, es una cosa como magia, y yo tengo muy mala suerte en ese sentido, si soy el clásico de estamos todos esperando algo, digo, no va a pasar nada, cambio el lente y en el momento que cambio el lente, todos hacen algo, es una cosa impresionante, ¿no? Y creo que es una carencia mía a la hora de trabajar, porque al final creo que sí tiene que ver con la observación y con qué tan atento estés. Y entonces he aprendido cómo solventar eso poniendo mucha atención a la hora de componer, ¿no? Si ustedes ven, si ustedes llegan a ver las fotos del trabajo, de periódicos, es más bien eso, son ejercicios como de de composición más que más que un asunto de oportunidad y de que esté yo en el momento y así, ¿no? Casi nunca pase que esté yo en el momento. Pero bueno, supongo que es como decía Steve Vai, uno trabaja con sus fortalezas, no con sus debilidades. Si yo sé que tengo esa debilidad de no ser como un tipo oportuno, pues, pues, a lo mejor tengo más desarrollada la habilidad de componer y pues, arreglo mi desmante. Hace un día mencionabas que justamente tu intención cada vez que sales a hacer una cobertura es una foto, ¿no? Entonces, vas por una búsqueda compositiva, una búsqueda artística, que también documenta obviamente el momento, ¿no? Basado en eso, tengo una pregunta y se me hace como que muy interesante. ¿Tu búsqueda dentro de un suceso es social o es personal? Es personal. Sí, siempre, o sea, llega el momento en que pasan tantas cosas diario y además de pronto tienes que cubrir tantas cosas diario que son además de naturalezas completamente diferentes una de otra que es como un poco imposible preocuparse por todo y por todos. Entonces, mi preocupación a la hora de trabajar es mi cámara. Es este, es que ahí pase algo, que ahí, que ahí se demuestre algo, que ahí suceda algo. Y si además se puede que sea algo sea bello de alguna forma, pues, pues mejor, ¿no? Es muy complicado, pues. Es un, es un, también es, es un, es un objetivo muy loco, pues, ¿no? Y, y, prefiero de pronto decir eso que, que decir que sí me preocupa por la gente o las causas, ¿no? Este, algunos sí, pero no puede uno como estar en todo eso porque además es desgastante mentalmente, ¿no? no, no creo que, que, que de pronto la preocupación pase más allá de enterarse qué está pasando y, de alguna forma, pues, reflejar eso, ¿no? Lo mejor que puedas y en ese sentido ese es el compromiso. guau, qué fuerte, qué chido. Este, bueno, puedes platicarnos un poco de esa foto ganadora del conejo, de una hiebre, o sea, no, necesito que ya superes eso, güey. No lo supero, güey. A la madre, no digas que no tienes suerte porque eso sí fue algo épico, o sea, y lo viví yo. A veces tengo suerte, güey, a veces tengo suerte, pero yo, llevo, llevo prácticamente 15 años dedicado a hacer fotos todos los días. Alguna vez me tenía que pasar algo por suerte, ¿no? O sea, tampoco es así como que todo el tiempo me está llevando la chingada, no es eso. Pero estadístico. Ah, por pura estadística, pues, a veces pasan, dijeron a mi padre, a veces salta la liedre. Y esto fue literal. Ah, bueno, pero les platico, aquí el maestro Buvandel. Resulta que el señor Buvandel tenía ganas de ir a buscar una ambulancia que quedó quemada en los incendios de las vigas de San Juan del Monte. Y pues yo dije, vamos, vamos a hacer fotos. Yo siempre quise hacer fotos, pero nunca pude ir a la hora del incendio. y les dije, pues, igual después se ve algo chido. Entonces, nos levantamos muy temprano, fuimos para allá y el maestro Buvandel no pudo usar su drone porque estaba la neblina bien castrosa. Y entonces, yo me les adelanté un poco caminando y pues vi el bicho este. Me pareció una, una, creo que lo rescatable de aquí es esto. Uno va con una idea preconcebida. Quintilla que no miente, ¿no? Siempre va pensando, se va a ver así. Quiero que se vea esto, ¿no? En mi caso, quería, quería que mi foto reflejara de alguna forma pues la devastación, ¿no? No se me iba de la mente que se perdieron 900 hectáreas de bosque y eso, si lo, si lo, si lo transformas en una foto, pues es algo devastador necesariamente. Así que, pues esa era mi idea. Cuando vi la liebre, pues fue, fue así como muy oportuno, pero como siempre, yo traía el 18, el 18-55, ¿no? Es un lente espantoso. Y entonces, traté así de ir despacito de cambiar bilete al telefoto y afortunadamente, eso sí fue una cosa afortunada que en el hecho no se movió, ¿no? Y, pues ya, la foto y los reclamos del señor Wandel todo el camino de regreso. No, bueno, ya. No, no, es que el señor además me había prometido que a las 9 de la mañana íbamos a estar en Jalapa. Tomé la foto y dije, ay, pues ya son las 8 y media, vámonos. O sea, el contexto es así. Bueno, rápido, rápido para no quitarle el tiempo a los demás, el contexto fue así, o sea, le dije, yo así de, güey, tenemos que ir a hacer la foto de la patrulla y todo, y él, no, sí. El chiste es de que cuando tomó la foto, o sea, literal, como película, dijo, ya, vámonos. Y yo, ¿qué? No, mira, y todavía me enseña así el pinche visor y dice, no, pues es que es una liebre, güey, una liebre, como, era como el mayor momento de esperanza de esa quemazón que hubo. O sea, yo iba con la idea de no, una pequeña, un arbolito, algo que se vea la esperanza y él le tomó una foto a una liebre y me dice, vámonos. La neta, no lo superé y ganó un premio por esa foto, la neta. O sea, no sé si lo sé. Ganó el primer lugar. Felicidades. Sí, gracias, ya supera lo loco. No lo supera. ¿Alba entró? Sí. Sí, ¿Alba entró? Una pregunta. Alex, ¿Tú? Tú, Marco, dale, dale. Sí, nada más quería preguntarle, ya que estaban preguntando sobre la cuestión del premio, desde tu perspectiva de periodista, pues ya ganaste ese premio, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a este concurso? ¿Tú metiste fotos? ¿Regularmente metes fotos a concursos o simplemente alguien la mandó? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia está muy interesante porque me caen muy mal los concursos, güey. No ando buscando concursos, no he metido fotos a ningún otro concurso más que estos dos de la SEAB y el del ayuntamiento, creo fue. Y este, de entrada, porque creo, no manches, voy a meter fotos, Oscar y me va a ganar. Y, entonces casi no lo hago, no los busco, en serio, en serio, no los busco y pues no. Ese, ese es todo muy chistoso porque René Corrales, un compañero del trabajo, llegó una tarde con, con este, con folders de estos amarillos, con discos para quemar y me dijo, güey, quiero que metas esa foto aquí y la vamos a meter al concurso ahorita. Y, y eso hicimos, ¿no? Este, nos tardamos como 20 minutos en ese, en ese proceso, pero, pero fue más bien porque ese güey llegó y me dijo, güey, hazlo ya, ahorita, ten, ¿no? y pues ya, así, así fue. No sé, ¿no? Los concursos creo que, que, que son algo bien loco porque la foto es una cosa tan personal, tan subjetiva, tan interior, hay gente que está muy comprometida con la foto y que sus fotos son hermosas aunque a nadie le guste, ¿no? no sé, a mí, de entrada, no me gusta como medirme con la gente porque, porque, pues, por traumas, ¿no? Y, este, porque crees que, pues, tu trabajo no está tan chido como para eso. Pero bueno, en esta ocasión, pues, me fue chido. Hombre, pues, qué chido, felicidades. Gracias. Ahora sí, Alex. Alex. Eso fue, güey. Ay, es un cabrón, güey. Sí, güey. Alex. Ya chocó, que. No, ya está en su casa. Aguátame, güey, nomás voy al baño que otro haga la pregunta, porfa. Rápido, muy rápido. ¿Qué pregunta? Muy de Alex, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo dejar el teléfono afuera? Yo puedo preguntarte algo. Llévate el celular. Gracias. Dale, la pregunta. De hecho, justo, ¿qué fue? Antier que estaba platicando contigo de tus fotos. Sí. Ajá, este, pues, como todos, ¿no? Nos llama mucho la atención que, pues, una foto, como te dije, artística, Por así decirlo. y hace rato hablabas sobre una belleza que tú buscas. Entonces, de alguna forma, aunque suene muy retorcido, en un accidente, ¿tú buscas como la belleza en una foto? Sí. Creo que, a ver, y eso se va a oír muy momón, para que no digan que siempre hay cosas como humildeando y cosas por el estilo. Qué momo. Mi compromiso a la hora de hacer fotos es con ese concepto abstracto y a lo mejor pendejo de la belleza. Es prácticamente lo único que busco a la hora de hacer fotos. Quisiera que fuera a la hora de hacer lo que sea, pero a la hora de hacer fotos, ¿no? Mi único esfuerzo, mi máximo esfuerzo a la hora de hacer fotos es eso, que sea bello de alguna forma. Creo que ese ejercicio que he llamado La Perra Noche, que son fotos que hago cuando estoy de guardia policiaca, es como llevar esto a un, pues un poco al extremo, ¿no? Buscar la belleza en donde parece que no la vas a encontrar. Parece que no hay forma que la encuentres. Si lo he logrado, al menos una vez, pues está súper chido. No sabría decirte, yo no sabría decirte si efectivamente lo he logrado, pero de qué trato, sí trato. Muy bien. Gracias. Alex, ¿ya terminaste? Quiero decir algo. No lo presione. Hay alguien que va a hablar. No se me hace pipí. Yo. Clarita. Yo, 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 yo. Ah, Anita. ¿Quién? Olita. Sam, iba a hablar Sam. Es mujer, ¿no? Sí. Yo, Samantha. Sam, Sam. Samantha, perdón. Hola, Sam. Estaba cagado porque como que iba a decir Sam. Hola, Sam. Hola. Es la madrugada. La madrugada del lunes fue súper movida. Entonces, en la mañana, cuando despierto, veo mi celular y veo que había pasado de todo. Yo así de, ¡ah, la verga, güey! Le dije al Tony. No sé si todos conozcan al Tony. Yo así de, ¡ah, la verga, güey! No mames. Este vato quedó destrozado. Había habido un accidente y un vato en motocicleta pues derrapó, no sé, se mató. Pero fue horrible y el vato estaba destrozado. Estaba así todo roto y Tony me mandó a volar. No me hizo caso. Cortó el bebé, abrí su celular, abrí Facebook y ve la foto. Y dice, ¡no mames! ¡Qué chingona foto de albantro! Mírala. Y yo dije, ¡wey! Es el vato que se destrozó. ¿Qué te estabas contando? Me dice, ¡wey! Pues aquí no se ve así. Yo, no, porque es foto de albantro y obvio está como... chida. Pero el vato estaba muy rato. O sea, estaba, está todo mal y la foto de albantro no se veía así. O sea, la foto estaba súper bonita, estaba súper cuidada, que creo que es algo que todos deberíamos de buscar, al menos quienes nos piden que hagamos ese tipo de fotografías como de gente muerta y que de pronto te dicen, ¡enfoca la sangre! O toma la foto así del cerebro y de cosas así. Y que deberíamos de aprender a hacer ese tipo de fotos en las que no se vean de esa forma, de esa forma en la que daña, como la compañera periodista de hace unos días que hubo una foto muy, muy, muy fea de ella que estuvo por ahí rondando. Entonces, pues eso, ¿no? A ver, ya que nos cuente albantro cómo hizo esa foto. No, bueno, hay varios momentos a la hora de hacer fotos en Policiaca. Les voy a confesar algo. De todas las formas de fotoperiodismo, lo que más me gusta hacer es Policiaca. Es este, es un algo súper loco porque creo que cuando haces foto Policiaca tienes todo en contra. Tienes en contra la luz porque es de noche y porque no hay nada, ¿no? Que, o es muy difícil, pues, tienes en contra a, a los cuerpos policíacos que, que te están tratando de que no hagas tu trabajo por todos los medios posibles. El tiempo, tienes en contra el tiempo porque hay que hacer la foto en segundos y, y bueno, además tienes en contra el miedo. uno, uno cuando ve esas cosas es inevitable que, que tiembles, por ejemplo, ¿no? Y a mí me pasa mucho eso. Soy muy cobarde y veo algo así y me pongo a temblar. Y, pues, si tú tiemblas y además es de noche y tienes velocidades bajas, pues, es una cosa espantosa. Este, lo que pasó en ese, en ese caso particular fue que yo llegué, no se veía nada, era así, estaba todo a contraluz y eso y aventé el flashazo. Cuando vi, cuando, cuando vi la foto después de, de, de aventé el flashazo vi que este cuate estaba en pedazos, ¿no? Este, yo también era una imagen grotesca. Grotesca. Entonces, pues, decidí esperar un poco y vi que los peritos estaban así alumbrando con sus, con sus linternas y esperé hasta que uno alumbrara específicamente la moto, ¿no? Y que diera como esa idea, alguien destrozó su moto o un accidente, pero que no se viera, que no se viera el, el tipo destrozado, ¿no? Y creo que además, pues, ayudó que había un poco de bruma y que se ve el rayo este de, de luz y entonces, pues, todo eso entró, ¿no? Entró en la foto y así fue una forma de resolverla, creo, de una forma, pues, pues, a lo mejor más propositiva que, que lo otro, ¿no? Más poética. Alantro, hace unos días también comentábamos el tema de cómo es que las agencias, en este caso, los periódicos o los medios, pues, tienen una línea, como decía Sam, ¿no? Sabes que, por la sangre, por los piscitos, lo cierto es que sí hay un mercado que consume ampliamente la imagen más grotesca y un mercado que se deja llevar por eso, porque incluso, pues, hay periódicos completos que se basan en eso, ¿no? O sea, en esa imagen morbosa de la toma de la policía acá. ¿Crees tú, desde tu perspectiva y con tu experiencia, obviamente, que ya es vasta y es larga, que hay manera en la que, como fotógrafos, como comunidad, pudiésemos recoger un poco las ángeles y decir, wey, vamos a empezar a proponer que solamente se haga un tipo de fotografía que, por una parte, no ponga en relieve y en denostación, porque no es denostación, en denostación, la vida de alguien que acaba de morir, y por otra parte, que también busque una estética o de veras está muy complicado porque las agencias o los periódicos determinados perderían la poca circulación que les queda de repente, ¿no? ¿Crees que tú veas la forma? Sí, sí, sin duda. Mira, eso justo le hablaba con Clara el otro día y le decía eso, o sea, uno puede como proponer, cierto es que sobre todo al principio te van a decir oye, ¿y el muerto dónde está? ¿No? Dices que se murió alguien, pero ¿dónde está el muerto? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está? Y pues llega el momento en que dices pues no lo tengo, güey, mi foto es esta. Es muy complicado porque obviamente te voltean a ver así como ¿Cómo que no la tengo cabrón? No la tengo y ya pasó, o sea, no voy a volver porque pues ya no hay nada y así, ¿no? Pues te aguantas, esa es mi foto. En un periódico se puede hacer eso, no sé si en una agencia porque porque en una agencia pasa que lo que haces tú lo hacen otros 10, ¿no? Y y le van a comprar pues al al que resuelva mejor ese problema, ¿no? Como lo decía yo el día que hablamos con el maestro Quintana, al final las empresas contratan fotógrafos para resolver problemas y pues hay que de alguna forma resolverlos, pero creo que también se puede resolver de una forma propositiva. todo este trabajo por ejemplo de la del que les hablo de la la perra noche he tratado así por todos los medios que ese tipo de fotos sean las que se publican reduciendo así drásticamente lo que envío, ¿no? O sea, porque porque pues fotos malas todos hacemos o fotos que no cumplen lo que lo que tú lo que tú propones también, ¿no? O sea, voy a una accidente como ese del la moto y no me acuerdo hice como 40 fotos y de esas 40 entregué dos, ¿no? Y ya, o sea, se aguantan y esas las usaron y de pronto es difícil pero llega un momento en que se acostumbran, ¿no? Se acostumbra el periódico y incluso pues cuando ve que hay más gente que aprueba como ese tipo de cosas en vez de la de la de la cosa sangrienta de la cosa grotesca pues incluso se vuelve como ahora en el diario de Flapa que es como prácticamente toda una política, ¿no? Este, ya no queremos sangre, ya no queremos pedazos de gente, ya no queremos ese tipo de cosas y bueno, ellos no lo saben pero eso implica un esfuerzo mayor por parte de los fotógrafos. Alvantro, ¿qué tal? Buenas noches, hola Rafael Campillo, no nos conocí todavía por ahí personalmente, no he estado siguiendo por ahí algunas de las imágenes que luego pones y sí, vaya, estoy muy, muy de acuerdo contigo pero tengo una duda con respecto a lo que dijiste al principio, no sé cómo funciona, un periódico te manda así como a los agentes de tránsito que te pide, tienes que traerme cinco multas el día de hoy o tú tienes la libertad de escoger qué vas a ir a fotografiar, a veces hay asignaciones como en este caso de la moto supongo. No, perdón, sí, perdón, perdón, este, mira, normalmente en la casa policíaca nosotros reaccionamos conforme lo que vaya pasando, ¿no? Este, no hay una asignación porque además no hay una forma de saber qué va a pasar, es este, pasó esto, corre, ¿no? Ajá. Y, y, dice que tiene la voz de ocultor, bueno, regreso a mi comentario, es que, es que va todo, va todo en relación a lo que decías de tu compañero, es que tiene mucha suerte cuando él sale y que todo pasa, cuando él tiene la cámara y ocurren 20 cosas, ¿no? Yo, yo creo que eso, en el caso tuyo, viendo tus fotos, es, el hecho de que tú sales y no tienes tanta suerte, entre comillas, ha hecho que tú busques o tengas o hagas una foto más creativa, tal vez, mucho más creativa, que el, como un denominador que nada más va a la asignación o a lo que tenga que ir y toma y entrega y listo, ¿no? Creo que sí hay una, una parte muy desarrollada por ahí de una visión, una visión fotográfica bastante buena, muy bien, que, que ha desarrollado en base a eso, ¿no? A no encontrar los momentos adecuados que dices tú que no encuentras la foto y te preocupas por entregar algo y resulta que no es lo que estaban buscando, ¿no? Pero, pero es eso, creo que, creo que, muy bien, o sea, muy bien, yo, yo quiero, yo quiero comentar que este, eso que tú le llamas composición, pues no tan solo es composición, ¿eh? O sea, no tan solo es el hecho, es la visión fotográfica, es el saber capturar qué momento sí, qué momento no. Te aseguro que cuando ves algo que a ti te llama la atención, no dudas ni un momento en disparar, ¿qué opinas? Sí, antes que nada, pues muchas gracias. Fer, ¿qué desmadre tienes, güey? Este, quiero mostrar la foto. Ah, ya. Adelante. Sí. Y este, bueno, sí, un poco hablábamos de eso, hay que, todos tenemos carencias, ¿sabes? Y la sangre. Lo interesante y el cuerpo, lo interesante es que nuestras carencias las podamos solventar de alguna forma e incluso, creo, me atrevería a decir que esas carencias, justamente como lo decía Rafael, este, hacen que tú desarrolles otra cosa. Es como, supongo, lo que siempre dicen de cuando a alguien le falta un sentido y a lo mejor no ve, pero oye mejor que todos, ¿no? Y creo que un poco es el equivalente. Este, a mí me cuesta mucho trabajo ser oportuno a la hora de, a la hora de, de hacer las fotos, que eso si lo piensas en fotoperiodismo es como bien jodido, pero, pero bueno, desarrollas otra cosa, ¿no? Y solventas. Muy bien. La cumbia del coronavirus. Oye, oye Albatro, otra, una pregunta. Sí. Este, yo he visto, he estado siguiendo tus fotos en, en, en Facebook y me parece que son, son muy buenas. Eh, ¿has pensado ya en montar alguna, una exposición sobre, sobre eso de la perra noche o algo sobre policía? Conoce. ¿Ya has visto como a futuro eso? Sí, bueno, ¿sabes qué pasa también? Que, que uno empieza como a echar a andar unos proyectos o al menos a mí así me pasa y, y, y son, en mi caso, proyectos como muy lentos, de muy lento desarrollo. Por ejemplo, hice esto que se llamó El Loco del Pueblo donde, donde hacía fotos de, de personas que tienen como problemas mentales, ¿no? Y eran retratos en blanco y negro y, y, en ese proyecto me he tardado como tres, cuatro años haciéndolo porque, pues, tampoco es que tan fácil que te encuentres gente loca y además, loca es, bueno. Aquí hay 22. Este, ¿perdón? Aquí hay 22. Y, 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 y que además se dejen hacer fotos, ¿no? Ese proyecto fue muy importante pues, para mí porque, porque tengo como mucha obsesión por esa cosa del, del, de la salud mental y, y ver cómo viven la gente que, que, que padece una, una enfermedad mental me puede mucho, me da muchísimo miedo, ¿no? Entonces, una forma como de, de, de resolver esto fue hacerles fotos para mí, pues. Y, y, pues, sí lo llegué a exponer este, con, con, con un colectivo y además esto de la, de la perra noche, por ejemplo, también tiene como, no sé, como unos tres años que lo, que lo vengo haciendo. Entonces, yo espero que algún día sí diga yo, bueno, esto es y, y pueda yo como, como animar un poco a exponerlo y decir, bueno, ya acabé y aquí está, ¿no? Pero, pero también es, es algo que se me dificulta mucho saber cuándo parar. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, ya hablaste un poquito acerca de como de las experiencias más difíciles para ti y también de qué es lo que buscas al momento de tomar una fotografía, hablas un poquito de la belleza. Para ti, ¿qué significa, o cuál fue como ese momento que realmente dijiste, qué bonito, que lo disfrutaste mucho, que te sentiste súper bien haciendo la fotografía o con el resultado o con toda la experiencia en general? Pues, no lo sé. Este, fíjate que no me ha pasado mucho eso de que, ah, me sentí súper bien por una foto, por, me sentí súper bien molestando a Bubandel cuando veníamos de regreso con esa foto, pero no creo que cuente. Mira, en realidad para mí es muy difícil, muy difícil hacer fotos, en serio, es muy difícil, es muy difícil más que hacerlas, verlas. Este, ver mis fotos, enfrentarme a eso es como algo complicadísimo para mí. Lo que hago de pronto es como hacer el ejercicio de soltarlas y para eso me ha servido mucho la cosa de las redes sociales. La subo y ya que se defienda ella, ya no es cosa mía, ¿no? Este, y, afortunadamente la mayoría de las veces recibo comentarios chidos, pero, pues, de pronto es así como un ejercicio mío también de ordenar en el camino lo que yo creo que vale la pena del trabajo que hago. Es algo que no le aconsejo a nadie porque es una cosa muy, muy desordenada. El otro día justo me decía Luis Ayala, es que yo veo tus fotos y son una cosa de esto y luego otra foto de algo que no tiene nada que ver y luego otra foto de algo y no se unifica ningún discurso. Estás haciendo fotos así, haciendo fotos. Y, pues, sí, tienes razón y yo espero que algún día la vida las unifique un poco o algo, ¿no? Este, pero en el camino yo espero. Perdón que te interrumpa, pero en realidad no creo que sea así como que, que estés intentando unificar algo, o sea, simplemente tú estás fotografiando algo, una, bueno, te mandaron, tuviste que hacerlo, etcétera, pero es muy tu visión, no creo que, que este, quieras concretar o hacer una unificación de eso, ¿no? O sea, simplemente son cosas que se van dando que las haces muy bien en tu trabajo y es una visión totalmente distinta, al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Sí, gracias, Chido. Otra cosa, bueno, perdón, lo que comenté ya, que esto es tu estilo también, o sea, es como este, no sé, hablando de pintores, Picasso, ¿no? Que todo lo que dice, no, está todo, líneas, curvas, narices arriba, la boca abajo, todo chueco, no hay forma, pero es tu trabajo, o sea, es lo que la gente tiene que, quien lo entienda, ¿no? Es si me gusta, pues que lo demás que no importa, ¿no? O sea, es tu forma de desarrollar tu visión y yo pienso que está chido, ya si tú quisieras y que no estás conforme, ya es otra cosa, pero si tú lo haces así y estás contento. Hace, hace también unos días cuando hablábamos con Héctor Quintanar, Héctor Quintanar tuvo la, el latino, el latino, creo yo, de decir algo respecto al trabajo de Alvantro y tiene que ver con el tema este, ¿no? De que, en efecto, has sido bastante tímido con el tema de la forma en la que la muestras y la exhibes porque, pues, te mantienes como a raya solamente haciendo tu trabajo, pero creo que, eso que dices tú de que tu trabajo es difícil, creo yo que es difícil gracias a que eres perfeccionista y te exiges demasiado para tener una muy buena foto y al final lo que vemos son solamente buenas fotos que a lo mejor no sigan una línea conectiva de un proyecto que parecía ser lineal, pues, qué bueno, ¿no? Porque esa parte es la que se está construyendo como tu estilo y como la forma de abordar un tema que es la exploración de la estética dentro de situaciones sociales que tú tienes un cuestionamiento muy personal, ¿no? Hace no mucho un cliente mío que es coleccionista de arte me decía, ¿sabes por qué también de repente es complicado que sueltes una imagen? Porque en teoría siempre estamos trabajando sobre un proyecto y cuando un proyecto ya está terminado es un proyecto que abortamos, es un proyecto que dejamos y que desistimos para entonces soltarlo hacia una faceta de, pues, ¿qué sigue? ¿viene algo más? ¿qué es lo que sigue? ¿quién sabe? A lo mejor sea lo mismo pero sea de diferente forma abordado. Entonces, creo que esa complejidad tiene que ver con tu énfasis en la calidad de tu trabajo sin querer la presumir, sin querer jactarte porque sea bueno pero ese deseo de abortar un proyecto aún no llega a lo mejor sólidamente pues porque es muy fuerte, ¿no? O sea, tu trabajo a pesar de que lo haces callado y tímido y odiando de lejos a la gente nada más viéndola desde tu perspectiva en tu cámara tiene que ver con eso, ¿no? una férrea postura de ser bueno para ti y finalmente como dicen los compañeros, ¿no? La calidad del trabajo está justamente oculta detrás de eso, ¿no? Entonces, creo yo que en particular cualquier momento que tú elijas para decir güey, voy a competir, voy a exponer, voy a publicar, voy a hacer algo, es un buen momento porque segurito y creo que no me dejarán mentir, tienes el material suficiente como para inspirarnos a todos, sin pedos, ¿eh? Muchas gracias, qué chido. Alvaro, tengo una pregunta. Sí. ¿Todo bien? Apenas voy, güey, hablando de cosas que te inspiran, bueno, tú me inspiras, güey. Ya se conectó Paquito. Muchas gracias, Paquito. Pero, dígate que me ha pasado, güey, de un tiempo para acá que la fotografía que yo estoy haciendo, que es en este rollo del retrato, no me llena, güey. Ya no me llena, ya no me está gustando lo que estoy haciendo, ya no me llena de tomar fotos a las chavas, güey. Quiero plasmar emociones como tú lo has hecho, como lo estás haciendo, ¿no? Definitivamente como que ya, no es lo mío, güey, como que ya algo de mi alma está diciendo ya hasta aquí, ¿no? Yo creo que ya necesito cambiar. Quiero que me des consejos, güey, o sugerencias que, joder, me están escribiendo en privado, pura puta mamá. Quiero que me des alguna sugerencia, güey, cómo yo me puedo meter en este rollo de la fotografía documental, la fotografía callejera. Quiero algunos tips, algunas sugerencias, porque la neta, me he dado cuenta que los fotógrafos que admiro, güey, van como que en la línea de lo que tú estás haciendo, ¿no? Escúchame, Alba Antro, gracias. Bueno, yo sí soy un creyente de aprender haciendo. Creo que es como la forma en que yo lo hago y que además es más fácil hacerlo. Fácil en el sentido pues de que pues te vas encontrando cosas a partir de que empiezas a explorar. A mí me pasa un poco lo que decías, Alex. Llega un momento en que dices, en mi caso, pensé, bueno, es que yo no puedo sostener el ritmo de este trabajo a lo mejor 10 años más haciendo lo mismo, ¿no? Y a lo mejor tendría que empezar a buscar como los medios de ir bajándole al ritmo, a bajarle al desgaste físico que implica pues hacer foto callejera, hacer foto periodismo y eso. Y creo que implica como esa cuestión de ir probando, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy un admirador del trabajo de ustedes, que cómo le hacen para trabajar con modelos, que es algo que para mí es prácticamente imposible de hacer, pues quisiera aprenderlo, ¿no? creo que respondiendo así específicamente tu pregunta, Alex, la calle es muy noble, ¿no? La calle está abierta y es de todos, pues tienes que salir y hacer fotos, ¿no? No hay nada que, en la calle no hay nada que te detenga. Lo interesante de esto, de la foto callejero, la foto del periodismo es que nosotros, a diferencia de los estudiantes de foto o de los fotógrafos que se dedican a otras cosas, pues nosotros teníamos todos los días que salir a la calle y todos los días tienes que intentar hacer foto y no hay día que no lo hagas, ¿no? No hay día que tengas como esa opción no hacerlo. En ese sentido, yo creo que la mejor forma de hacerlo es como ir de lo particular a lo general, primero ver tu entorno, reconocer tu entorno, la calle donde vives, tu casa incluso, y luego ir saliendo hasta que llegues a tal momento ese de la calle que tú quieras, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una vez hace como 10 años que una compañera de medios me dijo, es que, ¿sabes qué, güey? Hay que salir, ¿no? Hay que irnos los fines de semana salir a otros pueblos para hacer fotos chidas. Yo le decía, güey, si no puedes hacer fotos chidas en tu casa o en tu calle, que esperas que pase cuando estés en un lugar que no conoces, tómalas, la cotalpan. Ah, eso va. No, bueno, esa es mi postura, pues, ¿no? O sea, creo que observar parte desde que observes tu entorno, te reconozcas en él y así vayas construyendo cosas, ¿no? Perfecto, mi albantro, chido, güey, gracias, besos. Sí, Alex, ahí donde trabajas, ¿no has hecho fotografía como para documentar lo que sucede en tu entorno, en tus entrenamientos, en tus espacios, todo ese rollo? Sí, fíjate que recuerdan hace poco que hubo unos vientos bien cabrones aquí en Jalapa que tiraron árboles y cuanta madre. Pues cayó un árbol en la comitiva en una subestación y tuve unos fotillos, siempre traigo una cámara, ¿no? La neta, siempre traigo una cámara para todos lados porque estoy como ustedes hablan, esperando la noticia, esperando un evento chido, pero diría el albantro, tengo bien mala suerte, güey, tengo bien pinche mala suerte, yo creo que esa suerte es el factor también importante, ¿no? Pero pues escuchaba y leía y veía a Enrique Minkinedes, este, el niño y ese cabrón se inspiraba mucho en las películas antiguas, ¿no? Por eso sus fotografías son poca madre, son cinematografías poca madre de los años 40, 50. Y he querido hacer, pero veo que al albantro le sale natural, güey, pinche ojo tan perrón que tiene, güey, que ve una paloma cagando y es arte, güey, o sea, no mames, güey, y yo la veo normal a pinche paloma y la veo como una rata, güey, o sea, esto es lo que me falta y me frustro, güey. 15 años de práctica, ¿no? Exactamente, güey. Sí, sí, o sea, también hay que decirlo, el, el, el asunto de la práctica no es, no es, este, no es bluff, ¿no? Sí pasa algo cuando practicas y pues si practicas más, van a pasar más cosas, así funciona, ¿no? Y para abordar, para abordar la, tu, tu composición, ¿qué piensas cuando vas a componer una foto? Cuando vas a hacer una foto, ¿qué piensas a la hora de intentar componerla? Eh, yo, yo creo que lo que voy pensando siempre en, en, a la hora de, de componer, de hacer la foto, es que, eh, tengo esa obsesión del control, ¿saben? Es así como, como, querer controlar, eh, todo lo que pase adentro de mi cámara. A veces se puede, a veces no se puede, pero la mayoría del tiempo ese es el intento, ¿no? Que, que todo quede, es como, como, decir, bueno, aquí adentro de la cámara es, eh, eres, eres tú, eres soberano de lo que pasa aquí, ¿no? Y, y, y eso, tratar, tratar como de tener el control, ¿no? De, de lo que pasa ahí. Ok. creo que, eh, bueno, comentaba en el tema, ¿no? De, bueno, comentabas tú, Alvantro, el tema de, eh, que tú ves, por ejemplo, las personas que trabajamos con modelos, o que tenemos esta, esta rutina más constante de trabajar bajo condiciones, pues, sí, de, de más control, de más, un poco más de reproducción, un poco más de, eh, variables controladas, o menos variables aleatorias, más bien. Eh, pienso yo que, también añadiendo al, al posicionamiento que tiene Alex de cómo abordar una nueva forma de fotografía, pasando de lo controlado a lo espontáneo, pues, tiene que ver con esa genialidad que a mi parecer hoy, que tú posees tú, Aminas, ¿no? que es la genialidad de salir y de no estar seguro de lo que va a pasar, porque eso te hace mantener un ojo más vivo, más activo, más presente. ¿Pasa así? Sí, sí, el, es este, una, una vez me acuerdo que, que pasamos, caminando por el parque, por el parque Juárez, y había unos estudiantes de foto, eh, con sus tripies y sus cámaras, y me decía Luis, ya la, es que, güey, antes, yo me tardaba así, lo que se tardan estos güeyes en hacer una foto, y ahora no, no, o sea, no te tardas, ¿cuánto te tardas en hacer una foto? Nada. Pues, pues por eso, porque lo has hecho tantas veces, el peligro que tienes, creo, al hacer eso, es que te repitas, ¿no? que, 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 que encuentres como una formulita y te la vayas repite, repitiendo, y, y, y bueno, que, que supongo también que eres conforme con eso, ¿no? Creo que es muy peligroso. En mi caso, creo que ayuda un poco este, este nivel así como obsesivo de cosas, entonces, pues como nunca está conforme, pues es fácil, como seguir buscando, ¿no? Bien. Eso está loquísimo. Y finalmente, creo que es necesario conservar, como, como niños, ¿no? Esa, esa, ese ojo que se sorprende, ese ojo que, que quiere ver, que quiere explorar, que quiere vivir algo nuevo siempre porque, finalmente, correrías el riesgo, si no, de repetirte, o de no ser original, o de no comunicar nada nuevo, ¿no? Entonces, creo que, creo que estás bien pinche loco, o sea, esa bendita locura que posees, esa locura de, de verdaderamente salir con las ganas de que, hacer algo, hacer algo que amas y hacerlo bien, o sea, que, que locura, a mí me sorprende porque en alguna época de la vida también yo quise hacer eso, ¿no? Quise salir tomar fotos, quise documentar, les comentaba otro día, cuando fueron las, las inundaciones en Villahermosa, quise ir a, a este, a Villahermosa a documentar y yo dije, no mames, no tengo ninguna herramienta para sobrevivir, ni 25 minutos llegando ahí, ¿no? entonces ese ojo, ese ojo espontáneo, ese ojo vivo que, que va por delante, ¿no? Y que, y que sí, tu cuerpo tiene que ir porque lleva el ojo, ¿no? Pero, creo que esa parte es fundamental. ¿Crees tú que el fotoperiodismo es algo que se lleva como, convicción, como vocación, o se puede desarrollar? No, no, creo que, creo que todo se puede desarrollar, eh, pero, lo, lo que, lo que sí requiere como convicción y vocación es la permanencia en eso, ¿no? Este, la, en lo que sea, eh, todo el mundo, todo el mundo quiere, por ejemplo, todo el mundo quiere tocar guitarra, ¿no? Y, y, todo el mundo puede comprar una guitarra y, y el mejor, que, tocarla, rasgarla y que te guste. Eh, pero, pero, tocar una guitarra implica como un nivel de dolor físico y, y además, ese dolor de no escuchar lo que tú quieres, hasta, después de mil intentos. Eh, eso es lo que creo que separa a los que lo hacen de los que no lo hacen. Eh, esos mil intentos, ¿no? Cuando haces esta, esos mil intentos y entonces empiezan a pasar las cosas que tú quieres y te aferras en eso, bueno, entonces ya estamos hablando como de, de, de algo que, que va a pasar, ¿no? Entonces decías, llevo 15 años haciendo esto, he desarrollado una habilidad, creemos todos, estamos seguros de que tienes un talento superior y que está bien claro que está ahí y que no quieres dedicarle 10 años más a seguir haciendo lo mismo o hay que bajar un poco el ritmo para que también tu estilo de vida cambie. Eh, ¿en qué momento crees tú que estarías llegando a la cúspide de tu carrera? Porque, pues, todo lo que vemos que hemos seguido tu trabajo por mucho tiempo atrás, yo antes sin conocerte, ahora te conozco y digo, no manches, ahora lo conozco, decimos, cada vez se mejora más. ¿Tú qué te has puesto como meta para decir, estoy llegando a un punto donde sé que ya puedo decir, vamos a cambiar de género, no de género o de fotografía, obviamente, espero que no sea de otro. ¿En qué momento crees tú que sea oportuno o que pase algo que digas tú, meh, ya puedo irme a fotografiar pajaitos? Yo creo que el día que no me guste, ¿sabes? ¿Sabes? Es muy interesante, por ejemplo, lo que pasa en el fotoperidismo. Los que se dedican a esto no me van a dejar mentir, el fotoperidismo es una cosa ingrata. ¿Cómo lo digo? Es muy desgastante, te pagan dos pesos por hacerlo y es difícil vivir de eso. Llega el momento en que uno se pregunta ¿por qué chingados estoy haciendo esto? Pero lo haces porque extrañamente te gusta. Yo creo que no hay una cosa como una carrera ascendente o al menos yo no me veo en una carrera ascendente. Yo veo haciendo algo que yo me veo haciendo algo y soy muy afortunado porque porque amo mucho hacer esto. Nunca, no ha habido un solo día en que yo no quiera ir a trabajar y ni siquiera es por el asunto del trabajo y lo que pasa en el periódico sino no ha habido un solo día que yo no quiera ir a hacer fotos. Entonces yo creo que el día que me empieza a pesar a salir a la calle a hacer fotos o el día que yo no saque mi cámara de la mochila para hacer fotos aunque esté yo en la calle pues ese día habrá que pensar en hacer otra cosa. Creemos que esa carrera dure mucho más porque creo que teníamos mucho que ver de tu ojo. Finalmente como decía no tuve la oportunidad de ir a lo de Almolonga porque no pude ir pero el entender que había tanta gente conviviendo el que tú estabas compartiendo con todos y que se sigue sintiendo y viendo que hay fotografías que solamente uno o dos pueden ver habla de que justamente todos incluso siendo fotógrafos vemos diferentes las cosas ¿no? Tienes la oportunidad de comunicar tienes la oportunidad de traernos un chingo de mensajes increíbles todo el tiempo y yo espero que esa carrera siga siendo siempre siempre que te veamos decrépito y haciendo esta magia neta lo digo creo que sin que alguno de ellos aquí me pueda contradecir ¿verdad amigos? Pues muchas gracias espero que no me vean decrépito no y además bueno bueno perdón una intervención nada más este albantro es la persona en que si tú le dices oye albantro vamos este vamos a hacer foto de tal cosa así como que va o sea sigue teniendo esa pasión por la fotografía por ejemplo veo que menciona mucho a Luis Ayala yo también lo conozco pero Luis siento que ya está como también en un plan de yo ya hice las mil fotos que debo o que ya soy casi y ya no ya no veo que disfrute hacer las fotos o sea yo ya lo veo en un evento llega tarde o sea no critico ahorita el mejor amigo de Luis pero por ejemplo este toma la foto y vámonos ya o sea como que ya lo hace por hacerlo yo veo que todavía elbantro tiene ese gusto de aunque sea fin de semana y ese día diga ah es mi día libre si le dices oye elbantro vamos a hacer fotos de tal cosa dice va y está chido eso o sea que que no pierdas todavía ese gusto por hacer la fotografía dijeras la edad pues pasarán los años o lo que sea pero el ojo la visión la composición eso te ayuda mucho y pues un honor conocerte gracias igual pésame levanté una pregunta sí cómo ves tu carrera en este momento y cómo la proyectas a futuro cómo dónde te ves qué metes tienes que cumplir todavía dentro de la fotografía no no lo sé como le decía un poco Héctor yo no veo yo no veo el fotoperiodismo como una como una carrera ascendente creo que que el fotoperiodismo es una carrera de de persistencia los que los que persisten pues pues son los que sobreviven un poco ¿no? no sé yo yo lo veo y de pronto me 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 he dicho a mí mismo pues es que yo no sé hacer otra cosa y o esto es lo que mejor sé hacer ¿no? en todo caso creo que esto es lo que más me gusta hacer y espero que eso construya una carrera si se puede decir eso ¿no? este que tengo como como mayor virtud si se lo preguntan todos pues es eso es la persistencia ¿no? y dan razón de ello pues las cámaras que echaba a perder y y y además las miles y miles de fotos que nos sirven ¿no? precisamente porque comentabas que llega un momento en que no quieres hacer esto toda tu vida ¿qué es lo que querrías o podrías hacer si en un momento dices hasta aquí el foto pero yo digo me gustaría hacer fotos de modelos no 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 mira yo siempre he pensado que que los que los que los viejitos son los que hacen paisajes y no lo digo yo lo o sea es una cosa como Sebastián Salgado lo hizo yo sé Escudelka lo hizo y así ¿no? este creo que en el paisaje uno encuentra como esa como un nivel de paz a la hora de de hacer el trabajo que no encuentras pues en el fotoperiodismo ¿no? me gustaría que poder desarrollar un poco esa 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 visión de viejito que creo que ya para allá voy porque sí estoy haciendo ya más paisaje y quisiera y justo un poco por eso estoy estoy con ustedes en el colectivo para aprender pues cómo se hacen las fotos de modelos y ese tipo de cosas que a lo mejor pueda yo pues creo que que tampoco es muy tarde como para aprender cosas ¿dónde fuiste Alex? no mames estás en todo güey ¿verdad? que es un famoso eres sí hace rato dijiste que me he echado a perder algunas cámaras pregunta técnica ¿en tu trabajo te apoyan de alguna forma con el equipo mantenimiento o así o todo lo que tiene que ver contigo va por tu cuenta? sí no no al menos en el diario de Jalapa las cámaras que uso son del periódico en ese sentido está está chido ajá chido pero solamente en ese diario en otros medios informativos no te dan cámara sí en otros no es muy chistoso esto porque porque los medios de comunicación creen que neta te están haciendo un favor porque tú trabajas en ellos es algo loquísimo quién sabe dónde lo sacaron pero es increíble una vez fíjense que fui a pedir bueno me ofrecieron un trabajo en una página de internet llego y me dicen no pues es que ya saben tu trabajo está chingado etc y este pero queremos que seas exclusivo de la página ¿no? le digo sí pues sí no hay ningún problema pues tú me pagas 15 mil pesos al mes y yo pues pues trabajo ¿no? ah espérame tantito voy a hablar con el director voy a hablar con el director dice no dice que no hay problema que puedes trabajar en otros lados pues claro en neta que creen que te están haciendo un favor para trabajar en un medio de comunicación eso es una es una cosa muy loca y creo que también por eso he optado por quedarme en el diario porque de los medios de comunicación que hay en Veracruz al menos creo que es de lo más serio ¿no? en términos laborales y me resuelven en este tipo de cosas ¿no? como el equipo y así yo he escuchado por ahí de algunos no sé de algunas personas que bueno en el caso de los fotoperiodistas tienen como esa red de contactos entre policías tránsitos que se van pasando por ahí la información de aquí hay esto aquí hay lo otro es importante tener esa red de comunicación y cómo la manejas tú platicas un poco sobre eso sí bueno yo hago policía acá igual desde hace como 15 años este pues pues vas conociendo gente y eso te va incluyendo o sea te van te van viendo ¿no? que tú eres el que vas a los accidentes tú eres el que vas a las cosas que pasan nos vemos solita y este y pues ya por ejemplo ahorita lo que hacemos es este comunicarnos vía whatsapp estoy en un grupo de whatsapp donde están hay gente de rescate de estos sí de estos rescatistas bomberos policías ¿no? y entonces cuando va pasando algo te van te están avisando es un castre esa cosa estás todo el tiempo sonando y así ni hablar antes sí no sigue 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 antes antes te traíamos estos radios de este de onda corta ajá estos radios de onda corta y te tendrías que aprender las claves ¿no? de de las cosas que se han pasado porque los policías pues te te hablaban en clave y entonces oye es la clave 10 ¿eh? usan la clave 10 que inventó este ¿lo tiene eso? sí 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 bueno ya se ha ido modificando se ha ido modificando esa pero sí básicamente sí es lo mismo sí está está súper loco porque por ejemplo en esa en esa lista un accidente es un verano ah ya entonces decía hubo un verano fuertísimo en tal carretera y y pues es un verano que es eso ¿no? un checaro bien longo sí sí por ejemplo es locura elvantro sí estamos viviendo una pandemia ¿no? y mucha gente nos va a ver ¿qué sugieres? ¿qué nos sugieres a nosotros como fotógrafos amantes de la fotografía? ¿qué nos sugieres bajo tu experiencia qué podamos hacer o qué podemos hacer durante esta cuarentena güey? hay mucha gente que la neta está desesperando hay mucha gente que tiene pues por ejemplo yo tengo trastornos de ansiedad güey a mí me pone muy ansioso estar encerrado güey yo me desfogo ese pedo que tengo mental con la fotografía pero tú con tu experiencia güey ¿qué nos puedes sugerir a la banda a la flota güey para esta temporada güey de guardarnos un ratito en la casa? mira pues lo hablábamos el otro día con Héctor ¿no? con Héctor Gintanal y y y creo que que eso sigue siendo mi sugerencia él ah un fenómeno como este que tiene pues un alcance mundial también toca pues prácticamente todas las actividades que hacemos las personas ¿no? si tú quieres documentar lo que pasa con la pandemia puedes puedes hacerlo desde desde lo que pasa con tu vecino hasta lo que pasa en los hospitales que no se dan abasto ¿no? y en medio de esos dos extremos hay mil cosas solo un poco tratar de girarle a esto porque por ejemplo lo hablamos el otro día hubo una manifestación de prostitutas de sexoservidoras en el este ahí en Palacio Municipal que se quejaban porque por esta cosa de la pandemia y por las advertencias y todo esto ha bajado su trabajo en casi noventa y tantos por ciento ¿no? entonces pues ellas mostraban una problemática que seguro ni siquiera habíamos pensado ¿no? no habíamos pensado que ese sector se viera como es más yo creo que ni siquiera habíamos pensado en ese sector como uno de los que pudiera tener algún problema por algo tan aparentemente lejano como el coronavirus ¿no? y de pronto pues pues habría que a lo mejor aventarse un una búsqueda documental de qué le pasa a una o uno de estos sexoservidores como es su día a día ahora en estos tiempos de pandemia por ejemplo ¿no? y tal vez tengas algo pues realmente interesante lo otro pues lo personal yo creo que Anita nos va a dar muchos tips cuando cuando le toque hablar acerca de cómo mantener nuestra lo poco que nos queda de cordura en esta temporada ¿no? el dominguito el dominguito yo escuchaba yo escuchaba yo sigo en youtube a un guitarrista muy virtuoso que se llama César Huesca no sé si lo ubiquen el tipo es un pinche genio de la guitarra y este el güey normalmente da tutoriales de ejercicios de guitarra y eso en su canal y un día ofreció una clase de respiraciones un método que no recuerdo ahora el nombre pero chéquense en el canal de César Huesca y este dice que eso le ha servido muchísimo con eso con ese asunto de la ansiedad ¿no? respirar viejo pero no covid ¿no? espero que no yo creo que este tema va a ser bien importante la gente que nos va a estar viendo o que nos va a ver este domingo a las 7 7 ¿verdad Anita? 7 de la noche va a estar Anita encargada con unas buenas unas buenas agresiones buenas pláticas unos buenos tips y el jueves tenemos a Ek no se los olvide chicos este comercial lo aprovecho para que tengamos la oportunidad de también escucharlo su punto de vista como fotógrafo y este bueno pues gracias Armando Ek pues creo que ha sido como la vez pasada y como las que van a venir una noche bastante enriquecedora yo estoy fascinado porque una vez más logramos traer el lado humano de un talento que muchas veces pasa que estamos siempre detrás de cámara y no saben quién está detrás de esas imágenes tan virtuosas la personalidad que ha llevado a que esas fotografías sean tan únicas creo que es importante destacarla ¿no? ese perfeccionamiento de la técnica esa búsqueda personal ese perfeccionamiento oportuno aunque tengas mala suerte para las fotos tienes un muy buen ojo para resolverlo y finalmente creo que una de las moralejas es justamente esa ¿no? el trabajar con nuestras habilidades y nuestras debilidades dejarlas como un recurso que no nos va a entorpecer porque lo que hay que conservar es la persistencia como el proyecto del colectivo que ha persistido y ha seguido buscando todos nos unamos y hagamos cada vez cosas más más bonitas compartamos yo estoy personalmente también muy agradecido por esas palabras que nos dedicaste hoy ese tipo que nos dedicaste hoy albantro yo pienso que no estás aquí porque Oscar no quiso yo pienso que estás aquí porque aquí debes de estar porque necesitamos oírte y porque necesitas hacerte escuchar aparte de por tus fotos por todas las habilidades que te querías muchas gracias a todos estamos por llegar casi al final de la de la reunión de hoy pero como decía Alex nos vemos el jueves el jueves traeremos por ahí algunas nuevas pláticas esperemos también regresen todos los que estamos aquí para hablar un poquito más de fotos hablaremos un poco de los fotos de trabajo de modelos hablaremos creo que va a venir una modelo invitada por ahí a complementar un poquito de las ideas de lo que vamos a compartir de cómo hacer una fotografía ética una fotografía sana un negocio que es muy bueno pero que también es muy retador porque en efecto como decía Albantro pues de repente estamos subvalorados en algunos entornos pero creo que entre nosotros nos valoramos y podemos crecer un chingo un chingo un chingo muy bien oye pues pues chicos bueno para finalizar les agradezco mucho que espero no haberlos aburrido y y bueno este quiero que sepan que admiro muchísimo el trabajo de de todos los que están aquí y bueno pues que aquí estoy todo el tiempo gracias Albantro muchísimas felicidades a todos y es un gusto haber compartido esta noche de nuevo nos vemos el jueves Ale nos vemos viejos yo quiero quiero hacer un anuncio chicos dígalo Fer dígalo Fer en principio el el número de identificador va a ser el mismo a menos de que se diga otra cosa entonces se van a mandar las invitaciones yo creo que Alex las va a mandar pero en principio sigue siendo el mismo ID para conectarse una cosa Fer este se están grabando estas este conversaciones estas este videoconferencias hay como una grabación de todo esto si en este momento si estamos grabando este Alex grabó la de Quintanar y la de la anterior fue este no sé si la grabaste Alex Alex ¿Cuál? la de la la fotocrítica la fotocrítica viernes la fotocrítica no se grabó solamente llevamos la de Quintanar la de hoy y pues las que vienen ¿no? ¿las van a subir a alguna plataforma o algo así? en YouTube YouTube tenemos un canal de YouTube ahorita mandamos el enlace suscríbanse manita arriba suscríbanse al canal denle like double like nos vemos el jueves ¿no? con Ek Ek Ochoa y este pues vamos con todos vamos a darle propaganda de esto para que crezca la neta está bien interesante yo creo que todos nos vamos bien llenos de conocimiento y conocemos otra parte de albantro cabrón a mí me impresionó conocer esa parte de albantro que pues luego los pinches prejuicios pendejos que tiene uno ¿verdad? pero no buena persona la neta les agradezco a todos jueves Héctor viernes crítica díganle a la banda que entre la neta se pone bien chido y el domingo para la flota que tenemos un trastorno mental Anita nos va a apoyar un chingo ya próximamente hablamos de la cartelera que viene la siguiente semana ¿no? un abrazo a todos Héctor ya para complementar estamos bien todo chido muy bonita noche cuídenseme mucho me quiero descansar Anita un mensaje un mensaje sí yo quisiera que las personas que están todavía por acá y que estén interesadas en algún tema en específico si me lo hagan saber ya sea que lo pongan en la publicación que se hizo de lo que es pues la conferencia que se va a dar el domingo o si no pues me manden un mensaje por privado vamos a hablar temas específicos de ansiedad pero también de nosotros como fotógrafos ahora qué hacemos y hacia dónde nos movemos porque se nos modificaron muchas cosas a partir de la pandemia seguro gracias muchas gracias te admiro muchísimo y te quiero bastante te queremos gracias 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 a todos chicos doctor buenas noches buenas noches a todos felicidades buenas noches gracias gracias nada más una queja albantro me sentía aludido con esos de los viejitos eh condenado ahora que la debes cabrón como martillazo es paisaje lo peor de todo no te digo me cayó como marro cabrón como si fue la tribuna de doblear me rechiga por favor es la primera vez que me escuchas por lo peor siempre ya no me ya no me voy a conectar mejor no mames no no está bien no hay problema pero si ya lo vuelvas a hacer tú albantro puedes sufrir peligro ay cabrón Fer sabía que me dicen que tengo voz de locutor cabrón voy a poner la canción digo para que ya no estén alegando la cumbia del coronavirus por favor no mames ya deseos cumplidos no mames no mames no mames hay que cortar porque me voy a bañar no quiero que me vean Nelly buenas noches a todos gracias por participar aquí estaba el Víctor Víctor que onda hasta luego bye ¿qué pasó bebé? y luego no mames no mames